Estoy muy agradecida, la verdad es que fue una misa preciosa, muy emotiva, a veces mucha gente me ha dicho no, es que te vemos muy bien, bueno, es que hay días buenos y hay días no tan buenos y la verdad es que pues hemos tratado todos creo de mantenernos muy fuertes, pero volver a escucharlo todavía es difícil, o sea creo que como les comentaba hace unos días, ahora viene lo verdaderamente difícil, ahora viene, ahora sí el poder comenzar a procesar nuestro duelo, ya se siente o se empieza a sentir como una realidad, hoy se cumplieron dos semanas, entonces bueno, es muy fuerte, sin embargo estoy muy agradecida por todas las muestras de cariño que ha habido hacia mi papá, muy conmovida, no dejan de llegarle mensajes, no dejan de llegarle posts en Facebook, entonces pues muy 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 agradecida y muy agradecida con el padre porque de verdad recibirnos el día de hoy con esta misa tan bella, permitirnos poner la música, tuvo un detalle hermoso de transcribir la canción de mi papá y dárnoslo a todos, o sea, eso no se paga con nada. ¿Cómo has vivido estas dos semanas de ausencia de tu padre? Rarísimo, porque el tiempo corre de formas muy extrañas, o sea, de repente no te das cuenta cuánto tiempo ha pasado y el golpe de realidad es muy duro, o sea, la semana pasada cuando se cumplió una semana, o sea, mi mamá y yo lo comentábamos, decíamos, ¿en qué momento? Porque también desafortunadamente cuando alguien muere, y sobre todo de una forma así tan sorpresiva, pues hay mucho papeleo que hacer y muchos trámites y eso también te mantiene la cabeza muy ocupada, entonces por eso yo digo que ahorita que ya todo eso ya está como en orden, pues es cuando realmente van a empezar a caer los veintes. ¿Y tu niño? Mi niño, muy triste, pues aquí está, los niños tienen una forma diferente de procesar las cosas, creo yo, hay momentos en los que como que sí es muy consciente de que grandpa ya no está, y hay otros en los que me dice, pero él va a estar siempre, está en todos lados, ¿no? Entonces creo que también el proceso para él está comenzando cuando lo empiece a extrañar, porque pues lo veíamos, bueno, vivíamos con él, ¿no? Y luego me casé hace cinco meses y pues lo veíamos tres o cuatro veces por semana, entonces cuando él empiece a sentir esa ausencia creo que es cuando realmente pues tendremos que empezar un trabajo tan atológico obviamente para que lo pueda llevar de la mejor manera y yo también. Y mi mamá, pues mi mamá también viviendo su duelo, ella tuvo que regresar, pues allá a Querétaro con mis abuelos y pues a trabajar, le ha costado también trabajo como asimilar que ya han pasado dos semanas, pero bueno, todos creo que estamos tratando de hacer lo mejor posible, de seguir adelante como él hubiera querido, ¿no? Con alegría, con música, con amor entre nosotros, que prevalezca la armonía, que creo que eso es lo más importante y bueno, en eso estamos. ¿Cómo lo está procesando tu mamá? Este, pues mi mamá lo está procesando, como te digo, pues es difícil, es difícil, finalmente fueron compañeros muchos años, pero bueno, creo que cada vez también, ¿sabes? No se quedó nada en el tintero por parte de nadie, todos teníamos una gran comunicación y una gran relación, como les decía, pues yo vivía con él, entonces, por mi parte puedo decir que no hay nada pendiente, mi mamá yo creo que también, mi hermano también, o sea, la verdad es que en ese sentido sí estamos tranquilos. La carta que leí es una carta que escribió, híjole, yo creo que antes de que yo naciera y mi tía Agundi me hizo el favor el otro día de dármela y por supuesto, pues removió muchas cosas y dije, esto, esto lo tengo que leer, porque al final es su historia, brevemente contada por él y está muy, está muy bonito. ¿Y esos cuadros también, las fotografías, cuéntanos un poquito de ellas? Las fotos, este, son fotos que teníamos en la casa, las usaban para promocionar el show, ¿no? Entonces tenían la foto de todos los hermanos que para él eran súper importantes, o sea, mi papá tenía estas fotos, la casa parecía muestrario, ¿no? O sea, tenía fotografías con los hermanos Castro por todos lados, fotos con mi tío Gualberto, fotos con su amigo Paco, con sus hermanas, o sea, mi papá realmente estaba muy en contacto con las personas que él amaba y que ya no estaban, ¿no? ¿Has podido percibirlo, tal vez en algún sueño, algún mensaje? Muchas veces. ¿Qué te dices? En un colibrí que se le apareció aquí a mi amigo Enrique. O sea, ¿pero lo sueñas o se te apareció? No, bueno, yo lo he soñado mucho, lo siento mucho, o sea, no es como que he visto un espíritu, ¿no? O sea, pero lo siento, lo siento mucho, lo siento muy cerca. Tengo que acostumbrarme a esta nueva forma de estar, ¿no? Ser un poco más receptiva, tal vez, para poder entender todo lo que él me quiera decir, porque yo sé que se va a comunicar, yo sé que se comunica. En sueños ha estado presente de formas muy curiosas, que no podría decir si es una especie de sueño lúcido o un desprendimiento por un milisegundo y se me aparece, pero ha sido muy bonito y muy mágico. Siempre tuvimos una conexión muy especial y sé que así seguirá siendo. ¿Cómo percibieron ustedes la muerte? Mi papá estaba muy en paz con la muerte. No te puedo decir que la esperaba con ansias, ¿no? O sea, simplemente estaba en paz con ello porque él sabía que se iba a encontrar con sus seres queridos y que iba a haber música y que iba a haber risa. O sea, mi papá no la sufría. Podría decir que en estos últimos meses incluso él ya estaba listo. O sea, como que en el momento que fuera él ya estaba listo para irse y eso está bonito porque pese a que tenía proyectos y estaba emocionado y disfrutaba mucho de estas cosas que él hacía y el escenario y a su público, también decía, bueno, en el momento que me tenga que ir yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Incluso lo dijo en una entrevista, él no tenía ningún pendiente, hizo lo que quiso. Entonces, eso está bonito. ¿Y de qué manera te lo expresaban? Él fue el último de los Castro. ¿Qué sentía también de que se hayan avanzado o hayan ido primero todos esos hermanos? Pues lo que decía él era, y lo voy a parafrasear, que lo dejaron ya para cerrar la puerta y apagar la luz, ¿no? Y así fue. Y se fue en grande, de una forma muy aparatosa y muy tremenda, ¿no? Pero al final ha recibido muchísimo amor. Yo creo que él estaría súper contento de ver el amor que le tiene la gente. ¿De qué manera te expresaba el tema de la muerte? ¿Qué conversaba contigo? Pues, como bien dices, él ya sabía que posiblemente partiera. Pues, más bien, como que no lo tocábamos en sí porque la que tiene una mala relación con la muerte soy yo. Pero justo le comentaba a mi marido hace unos días, o sea, qué fuerte que se tuvo que morir mi papá para que yo me reconciliara con la muerte, ¿no? O sea, para mí ya ahora, como les digo, no es como que la espero con ansias. Yo sé que falta muchísimo para eso, pero yo sé que ahí va a estar esperándome. Entonces, ya no me da miedo. Pero lo que sí hacía él era como hablarme de las cosas que había que hacer. O sea, él me dijo, mi hijita, tú te vas a tener que encargar de todo, ¿no? Porque mi hermano vive en Macalén, mi mamá está ahorita en Querétaro. Entonces, pues, así fue. ¿Has hablado con María Elena Zambaña, ahora que ya salió, que empezó a grabar la serie que iba a hacer con el papi Bañez? No, no he hablado con Mari, pero me da muchísimo gusto que sí lleven a cabo el proyecto. Yo creo que mi papá estaría súper contento porque es un gran homenaje. Es un personaje que para él significa muchísimo. Una etapa que disfrutó tanto, tanto, tanto en su vida, que fue la huereja y algo más, y luego huereja de mi vida. Y además, pues, muchos no saben que el personaje del papiringo está basado en mi tío Arturo. Entonces, para él era algo súper especial y a mí me da mucho gusto que sigan con esto adelante. ¿Algún momento? Todavía no sabemos. Como les decía hace un momentito, ¿no? Yo todavía como que apenas estoy procesando esto. Yo dije que iba a ponerme a leer y a contestar todos los mensajes y no he podido. O sea, de verdad, abro el celular y empiezo a leer tantito y lo tengo que guardar porque no me siento lista todavía. Claro, comentabas que se fue en paz, sin ningún pendiente. ¿Hubo momentos de perdón y reconciliación en la familia, ese círculo cercano, con tu mami, contigo? Pues durante toda la vida, yo creo que la vida es eso, ¿no? O sea, no somos perfectos. Él no era perfecto. En general, todos los Castro tienen un carácter fuerte, me incluyo. Entonces, pues chocábamos mucho continuamente, pero no feo, ¿no? Sino que había pequeños roces, sobre todo viviendo juntos, ¿no? Tantos años, pero nos amábamos muchísimo. Y esto me refiero a toda la familia, no solo él y yo, ¿no? Entonces, pues como en todas las familias pasan cosas, como en todas las familias hay desacuerdos, la gente se enoja, pero todo afortunadamente se pudo subsanar con el tiempo. Mi papá se fue tranquilo, no hubo ningún esque, ¿no? Muy bien. Justamente quedando al frente, ¿hubo alguna situación en el marco legal? ¿Todo quedó bien? Sí, como les comentaba, o sea, la verdad es que él fue previsor en ese sentido. Todos los papeles, los trámites, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, pues las últimas semanas, pues fue de ver trámites, papeles, que es un poco engorroso, pero es necesario. Sin embargo, bueno, se agradece, se agradece que mi papá, pues tuviera las cosas claras y en orden y que nos dijera, además, cuál era su voluntad, o sea, independientemente de lo que dejó escrito o legal o los beneficiarios de lo que me digas, fue muy importante que él de viva voz dijera, esto es lo que yo quiero, porque así toda la familia estamos en el mismo entendido, ¿no? Entonces... ¿Con cuánto tiempo de anticipación les avisó a ustedes los papeles, el testamento, todo eso? Pues durante años, es que fue como en varias etapas, porque obviamente tuvo que arreglar papeles de años, anda, Andy, Sociedad de Autores y Compositores, el tema de la casa, su coche, ¿no? O sea, fue por etapas, entonces cada vez que iba arreglando algo, nos lo hacía saber. Muy bien, pues un abrazo fuerte al corazón. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros en todo este proceso, de verdad, desde mi corazón y yo sé que de toda la familia les agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias.